En este video hablaremos de las mejores proteínas vegetarianas para ganar músculo. Vamos a empezar. Curiosamente, la deficiencia de proteínas no es común en veganos ni vegetarianos, pero ten cuidado si perteneces a uno de estos grupos. Evitas las legumbres. Sigues una dieta muy baja en calorías o haces ayunos muy largos. Sigues monodietas o dietas milagros, como la dieta detox, la dieta de la papa o la dieta de la sopa. Eres crudivegano con una mala planificación. Tienes recursos limitados o vives en un país tercermulista con escasez de alimentos. Los veganos pueden construir tanto músculo como los no vegetarianos, siempre y cuando consuman la suficiente cantidad de proteína. Para construir músculo, se recomienda consumir entre 1,8 a 2,7 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, aproximadamente entre un 10 a 20% más que en una dieta omnívora. Esto es porque la proteína vegetariana tiene menos digestibilidad que la proteína animal y porque algunos aminoácidos están más limitados. Pero no solo debes tener en cuenta la cantidad de proteína, sino el tipo de proteína. De esta manera, podrás garantizar que estás cubriendo las necesidades diarias de los aminoácidos más limitantes en una dieta vegetariana, los cuales son la lisina y la metionina. Es decir, en una dieta vegetariana, no es recomendable obtener la proteína únicamente de cereales, o de frutos secos, o de legumbres, sino más bien de la combinación de todos ellos. En cambio, en una dieta omnívora sí que puedes obtener la proteína que necesitas a través de un único alimento, como lo puede ser el pescado, los huevos o el pollo. Aunque en la práctica, todos terminamos consumiendo varios tipos de proteína a lo largo de la semana. Por todo esto, para ganar músculo en una dieta vegetariana, debes tener en cuenta tus gramos de proteína y cubrir las cantidades mínimas de lisina y metionina. Esas cantidades te las dejaré aquí para que las tengas en cuenta. Muchas personas optan por suplementos de aminoácidos ramificados o lisina, pero realmente no es tan difícil cubrir esas necesidades con una dieta bien planificada. Sin embargo, dependiendo de tu caso en particular, puedes considerarlos. Se cree que en una dieta vegetariana no hay alimentos con proteínas completas, pero en realidad es un mito. Existen alimentos vegetales con proteínas tan completas como la carne. Por ejemplo, la soya y los garbanzos son excelentes sustitutos de la carne. Son muy ricos en proteína y tienen un aminograma muy completo. Sin embargo, hay otros alimentos como las espinacas, que a pesar de tener un aminograma completo, su densidad proteica es muy baja. Es decir, son muy bajos en proteínas y si quieres cubrir tus necesidades diarias, tendrías que consumir más espinacas que Popeye para lograrlo. Así que a la hora de valorar una proteína, ten en cuenta tanto la cantidad como la calidad, o simplemente obtén la proteína de distintas fuentes. Hemos hablado de que en una dieta vegetariana es recomendable obtener las proteínas de varios tipos de alimento. Sin embargo, no necesitas complementarlas en la misma comida como se creía. Es decir, no necesariamente debes comer arroz y lentejas en una misma sentada para obtener esa proteína completa. Lo que verdaderamente importa es que llegues a tus necesidades diarias de lisina y metionina, como dijimos anteriormente. Y esto es porque nuestro cuerpo tiene un pool de aminoácidos, una especie de depósito en el hígado en donde los aminoácidos se van almacenando y se sacan a medida que se necesitan. Ahora vamos a hablar de las mejores fuentes de proteína vegetal. Primero nos enfocaremos en algunos alimentos ricos en proteína, después en los que son ricos en lisina y por último los ricos en metionina. Entre el grupo de las legumbres tenemos a la soya y los lupines, con una buena densidad proteica. También tenemos a las lentejas, los garbanzos y frijoles blancos, que tienen aproximadamente 9 a 10 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. En el grupo de los frutos secos lidera el maní tostado con 24 gramos de proteína, después las almendras con 21 gramos y las nueces con 15 gramos. Las semillas de calabaza nos pueden aportar 30 gramos, las de cáñamo 32 gramos y las de chía 17 gramos. En el grupo de los cereales y los pseudo cereales tenemos a la quinoa y el amaranto, con 4 gramos de proteína hervida y el mijo con 3 gramos. Con el brócoli hervido tenemos 3 gramos de proteína y con las espinacas cocidas 2 gramos. Entre las fuentes de lisina tenemos a el tofu, el perejil, la soya, las semillas de girasol y los frijoles negros. Y entre los alimentos ricos en metionina tenemos a la nuez de Brasil, los pistachos, la soya, maní y la avena. Esperamos que el video te haya sido útil. Si buscas información nutricional completa, échale un vistazo a ser tu mejor nutricionista. Si te gustaría que tocara otros temas sobre dietas vegetarianas, házmelo saber en los comentarios. Un fuerte abrazo a todos y como siempre, que os siga la locura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!